La propuesta surge en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy se conmemora desde el año 1992 que esto fue asumido como tal a través de las Naciones Unidas. Así que distintas actividades que conmemoran ese día, pero fundamentalmente surge como instancias de visibilización de la temática, de la perspectiva de derechos que debemos asumir a la hora de trabajar esta temática de la discapacidad. Así que se prevé una semana bastante cargada de actividades con esa finalidad, en donde el protagonismo fundamental está en las personas con discapacidad, pero fundamentalmente también las instituciones a las cuales nos acompañan. También nosotros participamos y presidimos desde el Departamento de Discapacidad, el Consejo Asesor en temas de discapacidad. Así que son ellas las instituciones las que están poniéndole también mucha energía a esta semana. Que como todos coincidimos en ese sentido, la semana pretende visibilizar, trabajar, reconocer los derechos de las personas con discapacidad. Pero no quiere decir que esto no surja a lo largo de todo el año, sino que se toma como una semana estratégica con la necesidad de seguir fortaleciendo redes de trabajo, espacios plurales de articulación. Así que es bastante completa la grilla, pero también la disposición de todas las instituciones a nivel local. Hablando de la importancia de trabajar estos temas durante todo el año, ¿se ha avanzado en las cuestiones de inclusión, en temáticas de accesibilidad? ¿Estamos un poco mejor? Mira, por suerte podemos decir que sí. Nos cuenta desde el Departamento de Discapacidad que venimos desandando distintas estrategias de implicación de las distintas áreas, no solamente del municipio, sino también interinstitucional. Eso tuvo como colorario la realización de un código municipal de los derechos de las personas con discapacidad ya por 2018, en diciembre fue aprobado y este año se trabajó intensamente en poder reglamentar algunas de sus artículos con ese fin, para que los derechos puedan ser efectivamente garantizados, puestos en acto y que no quede en ese sentido en una ordenancia escrita. Además avanzamos articuladamente con el Colegio de Arquitectos y distintas áreas del municipio vinculada a planeamiento y edificación sobre la modificación de algunos artículos de esos códigos porque entendemos que la accesibilidad en su conjunto es transversal.